En el evento parlamentario más importante del mundo, una voz se escuchó con fuerza, la de las mujeres. Legisladoras de más de 100 países acordaron que lucharán por una mejor educación, por más empleos y mayores oportunidades de desarrollo para todas, por el lugar que les corresponde en la sociedad, mejores leyes para un mejor gobierno. En el Senado de la República, damos resultados.